A ver, déjalo pasar, a ver, déjalo pasar el maniak, por favor. ¿Cómo hagas, traquito? Buenas noches. Hola, buenas, buenas. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo decirte estar aquí? ¿No sé? Hola. Un paso atrás. Un paso atrás. ¿Cómo estás? Y viene, aquí está el equipo. Encantado de estar en tierras californianas, este, pues cantándole a la gente, bendito sea Dios, un día más de trabajo, un día más de sueños realizados, cumplidos para un servidor. Me ha contenido muy bien y para sacar esas escasas víctimas, también de abrir por allá ese recinto donde grandes colegas de tu género se han presentado. La verdad es que han pasado cosas tan importantes y tan interesantes en tan poquito tiempo que la verdad me siento muy afortunado. Sé que soy un hombre muy afortunado en todos los sentidos y pues me toca estar en el Telmex el día 16, ya escasos días. Este, muy contento. El primer evento que se hace en Guadalajara de ese tipo y pues yo soy el que va a estar ahí abriendo ese recinto. ¿Cómo te sientes flaco de exactamente lo que acabas de decir? Porque vas a abrir ahora sí lo que se abre en todo México después de la pandemia, los conciertos. Es una fecha muy importante para ti y también un compromiso. Sí, no, no, no. Yo lo digo muy sencillo, se dice muy sencillo, pero sé que para pisar ese escenario, que es la primera vez que lo voy a pisar primeramente a Dios, es un logro bien grande en mi carrera. Aparte, es la primera vez, o sea, después de la pandemia se abre el Telmex por primera vez y el artista encargado de la música soy yo. Entonces, es un mérito también muy especial. Y si recuerdan, solamente tuve mi debut el día primero de marzo del 2020 y de ahí para acá pues no toca. Entonces, México no ha trabajado. Es solamente una vez como soliste, esta sería la segunda vez. Pero estoy muy contento, la neta, ha habido mucha respuesta a la gente, muchas expectativas, muchas cosas. Estoy preparando, estoy tirando la casa por la ventana. Es un show de verdad espectacular el que van a ver, una producción espectacular. Nada antes visto ahí, que es algo bien raro porque se han presentado demasiados artistas. Y yo para que fuera algo muy especial, unos diseñadores de producción para que me ayudaran. Hicimos una producción diferente, no soy igual. Te va a gustar. La solista de mi carrera, ¿qué se siente después de tantos años en una agrupación tan conocida? Dar un salto cuántico como lo has hecho, porque la gente te ha recibido tan bien. ¿Qué se siente ahora ser solista y qué ha sido el mayor cambio que ha tenido el flag? Bueno, es una gran responsabilidad. Más que sentir satisfacción, creo que todavía no podemos cantar Victoria. Estoy en la lucha, constante, todos los días, haciendo música. Tratando de estar con el público lo más pegado posible. Tratando de ser la misma persona por la que he llegado donde estoy hasta este momento. Entonces, creo que ahí vamos, poco a poco, sacando canciones, una, otra y otra. Y la gente aceptando mi música. Mira, este, vamos a ver qué pasa más adelante. Yo creo que la gente va a decidir, va a decidir qué va a pasar con mi carrera. Porque todos hacemos lo mismo, todos trabajamos mucho, todos hacemos música. Pero al final de cuentas, la gente es la que dice, le toca a este, estar en los cuernos de la luna, estar donde queremos que esté, ahora le toca a esto. Ojalá y pronto me toque a mí. Acabas de estrenar un sencillo con el señor Pancho Barraza, que acaba de salir del mercado. ¿Tú no te sientes de formar parte de esas celebraciones? Me invitó Pancho Barraza, me jacto decir que es un gran amigo, sin ofender a los presentes ni a los amigos, colegas de la música. Este, aparte hay una historia bien interesante entre Pancho Barraza y un servidor. Cuando yo era pequeño, esto casi nadie lo sabe. Yo, en mi pueblo allá, bueno, en el pueblo de mi madre, en mi familia, iba un hipnotizador. Suleiman, se hacía llamar. Entonces yo, yo ya quería cantar y todo ese rollo. Estaba bien chiquillo, antes de empezar en cualquier banda. Y yo soñaba que era Pancho Barraza. Yo, yo me subía al escenario y decía que era Pancho Barraza hipnotizado. Mentira, no me hipnotizaba. Yo, yo quería ser él. Tiraba el sombrero y decía un desastre. Por ahí debe haber algún video. Y este, y pasan los años. Me toca estar en la banda donde él estuvo. En la banda Los Recoyitos, es una gran banda. Y después, tener y gozar de una gran amistad con él. Me invito al disco de Trento Aniversario, yo he cantado y pues ya salió la canción. Va muy bien, está en tendencias y todo el rollo. Entonces, hablándote claro se llama y ahí va. Ojalá que les guste. ¿Y sabes cómo más piensas traerla a tu concierto general? Claro, si todo sale bien. ¿Cómo está ella? Véngase. Está bien, está bien. Si todo sale bien, empieza otra serie de quimios. Son 12 quimios más que le van a poner. Las empieza esta semana. Esperemos que esté bien de salud. Que no esté muy débil para poderla llevar a... Pero yo, de verdad, quiero que esté ella y es muy importante para mí que esté ella y toda mi familia. Son piezas fundamentales. ¿Qué tan difícil es eso para ti lidiar con eso de tomarme? Muy difícil, muy difícil. Sinceramente, es un golpe que yo creo que nadie le espera ni quiere que pase. Pero estamos en la lucha. Somos guerreros, somos luchadores. Y creo que decreto que de cáncer no va a morir mi madre. Ella va a morir de cualquier otra cosa menos de cáncer. ¿Han tratado algunos tratamientos, no sé, naturales, secundarios, aparte de las medicinas, las quimios? Sí, ella toma muchas cosas naturales, muchísimos remedios y todo, aparte obviamente de las quimios. No queremos interferir con el medicamento, con el tratamiento que le están dando y va bien. Ha sido muy favorable su tratamiento. Ella está muy fuerte todavía y creo que ahí la van a ver. Primeramente, ella se me ve. ¿Qué te da la fuerza? ¿Algunas nuevas colaboraciones? ¿Flaquito? Perdón, papi. ¿Qué te da la fuerza, hablando de tu mami, para poder tú estar en los escenarios, dentro de la situación en la que tú encuentras? Ella, ella misma. Ella es una mujer muy fuerte. Si yo soy fuerte y me conocen los chavores guerreros por ella. Tengo dos grandes pilares, que es por un lado mi papá y por otro lado mi madre. Pero ella es como la fuerte, como la mujer guerrera, como la que no se deja, como la que siempre, a pesar de cualquier situación difícil, siempre está buscando la manera y sale adelante. Me ha demostrado durante muchos años. Entonces, yo estoy en este camino de la música y pues no puedo. No me enseñaron a ser cobarde ni me enseñaron a hundirme cuando hay situaciones. Al contrario, me enseñaron a salir adelante y eso es lo que estoy haciendo, siguiendo el ejemplo de mi madre. ¿Qué le dices a tus fans que están en solidaridad contigo? Ya ves que se han visto muchos videos igual que tú, apoyándote en este paso, en esto que estás pasando con tu mamá. No, les agradezco mucho. Desde el primer día, desde el día cero, que se enteraron que estábamos pasando esta situación. Se solidarizaron bien Machín y mi respeto, la verdad. Tengo unos fans. Creo que, creo que, este, no sé, son, yo siempre digo, tengo un hashtag para ellos, mis fans los mejores y siempre me hacen, me hacen salir adelante. ¿Qué le dices cuando la gente, cuando la gente se acerca a ti a tus fanáticos y te regalan reliquias religiosas para tu mamá? Bien bonito, bien bonito. Mi madre es muy creyente también y siempre se acercan, es, es, mucha gente pasa por lo mismo. No, no soy el único, ni somos la única familia. Entonces, no más que yo soy alguien, alguien público, pues, soy alguien a que a las personas le interesa lo que estoy haciendo. Pero en realidad, allá afuera hay mucha gente, mucha gente. Yo, pues, ya saben lo que, lo que siento, porque, o sea, estoy con ellos hasta cierto punto, porque, la neta, es, es difícil llevar, llevar la vida de esta manera. Bendito Dios, mi madre está fuera de peligro. Sé que hay otras personas, otras familias que están en situaciones más difíciles. Bendito sea Dios, hasta este momento nuestra situación no es tan, tan difícil. Ella es una mujer muy fuerte y está luchando, pero a todos, quiero decirles y les deseo siempre lo mejor. A toda la gente que está pasando por una situación así, hoy hablo desde la experiencia propia y les deseo lo mejor, que salgan muy pronto de la situación que están viviendo, sea cual sea. Todo tiene remedio en esta vida y buena vibra y lo mejor para todos. ¿Qué consejo les puedes dar por aquí a los chicos? ¿Ustedes usan alguno que les tomas de su dinero en el área? No, no, no uso amuletos. ¿Pero estás asesinado de Juan? Mi amuleto sí es, es, es Dios. Gracias chicos. Recibirle dinero, ya ves que recibiste dinerito en uno de tus conciertos, ¿ahora quieres recibir otra vez dinerito? Ay, bueno, me agarraron de entrevenido aquella vez. No, una chava me escribió dinero ahí y no hallaba ni cómo reaccionar. ¿Por qué recibido? No hallaba cómo reaccionar, no lo hizo en mala onda, lo hizo en buen rollo y pues reaccioné de la manera en que vieron los videos. Y ya le dijeron, pues vamos a cenar, ya cayó, ya cayó algo. Vemos que está, vemos que está de moda que se pone la tañita en el escenario. ¿Vas a invitar a algunos artistas invitados? Sí, están invitados la mayoría, solamente que por cuestiones de, por cuestiones obviamente de trabajo, que ya empezamos a trabajar la mayoría, va a ser un poco difícil y las sorpresas pues las voy a dejar ahí. Y a lo mejor a algunos de ellos me sorprenden y me dicen, ¿sabes qué, flaco? Pues ahí te caigo, ahí voy a estar y vamos a modificar el show para que se vea. Oye, hija, pero uno de tus rituales que nunca debe pasar en los escenarios desde que te conozco, que te persignas antes de subir al escenario. Claro, me encomiendo a Dios. Mi madre siempre me dice, hijo, acuérdate que estoy en el Sun 1 y invítalo al escenario, que cante contigo y muchas cosas bien bonitas que luego conocerán de mi madre. Pero pronto pasa esta traba amargo y la conozca más a fondo. Y quiero que, si Dios quiere, sea ella como un aliciente para las personas que están pasando por lo mismo. Dios quiera que así sea. Flaco, hablabas de ese tema, cuando tenemos un familiar en una situación de salud, siempre nos tienen alguna frase de, hijos, no se preocupen, que sea lo que Dios quiera. ¿Hay alguna frase que tu mami haya compartido contigo, que nos puedes compartir con nosotros, de echarle ganas, especialmente en tu caso, que estás en los escenarios? Mira, mi madre me dijo algo muy interesante. Hace tiempo, mi padre estuvo muy enfermo con COVID. Todos estuvimos enfermos, no quise hacerlo público. No pasó a mayores en mi caso. En el caso de mi padre sí estuvo muy, muy enfermo. Bajó cuarenta y tantos kilos. Bueno, es una historia larga de contar. Bendito Dios sigue de nosotros. Y hubo una situación ahí donde yo tenía que ir a trabajar, tenía que ir a hacer algo especial en Mazatlán. Y mi papá estaba casi al borde de la muerte en la casa, lo tratamos con el COVID. Y yo no quería ir, yo no quería ir, no quería despegarme por mi papá, obviamente. Y mi mamá me dijo, hijo, ven, dame un favor, vaya, haga lo que tiene que hacer. A su papá no le va a pasar nada. Vaya, ponga la mejor sonrisa, que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Su público no tiene que saber, no tiene que verte mal, tú te debes a ellos. Y eres un artista, me dice, compórtate como un artista. A pesar de la situación más difícil que esté viviendo en tu vida, usted tiene que ir a cumplir con la gente, nunca le queda mal a su público. Y ahora, ¿qué pasó? Lo de ella no sabíamos. Obviamente no, el cáncer, hasta unos meses después. Me dijo lo mismo. Hijo, si usted está trabajando y yo me pongo mala y sucede algo, difícil y yo sé que vas a querer estar conmigo, pero por favor, no le quedes mal a tu público. Tu público te ama. Después de, después de quedarles bien a ellos, vienes a ver. Cualquier situación, entonces, imagínate, o sea, ¿qué puedo decir? Yo soy bendecido por todos lados. A pesar de la situación difícil que está pasando, que estamos pasando como familia, no nomás yo, mis hermanos, mi familia, todo. Tengo muchas bendiciones, bendito sea Dios, y andamos usando muchas ganas. Ya para concluir, ¿cuáles son tus expectativas en este nuevo concierto en el TELVEX? ¿Y para qué está esperando Luis Ángel que pase? Quiero escuchar a toda la gente cantar y pasar una noche súper increíble. Este 16 para mí es muy importante, mi regreso a México, mi regreso a los escenarios en México, inicia la gira por allá, y la neta que, no sé, no sé, puede pasar cualquier cosa esa noche. Yo estoy muy emocionado, muy contento, y pues a darle, no, no, no hay más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.